La selección femenina que preparan ya el Mundial de Francia de este verano. El 8 de junio comienza la cita mundialista para las nuestras que debutarán frente a Sudáfrica en el segundo Mundial que disputará España. El próximo 20 de mayo, Jorge Vilda, el seleccionador nacional, dará la lista definitiva de las 23 jugadoras. De momento, en esta convocatoria tenemos muchas futbolistas andaluzas, hasta 6 que sueñan con estar en esta lista definitiva. Hoy hemos hablado con la más joven de ellas, con Rosa Márquez, Rosita, la futbolista del Betis, que con 18 años llega por primera vez a la selección absoluta. Lo primero fue, soy yo de verdad la que está ahí y no es una convocatoria de categorías inferiores ni nada, y sobre todo eso, un orgullo y una alegría, tanto para mí como mi familia, mis amigos. Estaba en mi casa y me habló María Pri, que está llamada por la absoluta, que enhorabuena, y yo pues estaba sola con mi hermano y encantada, se lo empecé a decir, y nos empezamos a reír, hicimos varios comentarios y la verdad que súper contenta. ¿Y los padres qué dijeron? Bueno, mis padres estaban en la feria, pues la semana pasada estaban en la feria, pero nada más que se los dije súper contentos y súper alegres por todo el trabajo de todo el año.